El doctor Jorge Ernesto Rodríguez por su aporte incondicional a la Policía de la Matanza y está con nosotros, repetimos el aplauso para el doctor Jorge Ernesto Rodríguez vamos a invitar también al señor juez a permanecer allí en el escenario para hacer la entrega de la bendición especial en representación del señor juez federal el doctor Juan Pablo Salas, el aplauso para él también por su aporte incondicional a la Policía de la Matanza Muchísimas gracias señores